Me recuerdo cuando estaba en tus brazos Me enseñaste a cambiar al fin Me recuerdo recibiendo algún regalo Todo esto me recuerda tanto a ti Si me envía todo los días no sabía Nunca perdí veras conmigo, eres conmigo Hace muchas clavesuras en mi vida Todo esto me recuerda tanto a ti Palabra que nunca sería Mujer, tu manera imposible Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás No quiero estar lejos de ti Pues hoy yo me sigo por ti No quiero estar sin ti, no voy a ser, no sabía De ti, eres conmigo, eres conmigo Hacer muchas clavesuras en mi vida Todo esto me recuerda tanto a ti Palabra que nunca sería Mujer, tu manera imposible Capaz de dar la vida por mí Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás No quiero quedarme sin ti, no Pues hoy yo me nacido De ti ¡Gracias!